Capítulo 6 Esta es la voluntad de Dios, las leyes y las normas que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles, para que las pongan en práctica en la tierra a la que llegan para tomarla en posesión. De este modo, respetarás al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, cumpliendo durante toda la vida de tu Dios, todas sus leyes y sus mandatos que yo te ordeno, y así vivirás mucho tiempo. Por eso escucha a Israel, y cuida de practicarlos para que te vaya bien, y se multipliquen mucho en la tierra que emana leche y miel, como el Señor, Dios de tus antepasados, te prometió. Escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Graba en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. las inculcarás a tus hijos. Las inculcarás a tus hijos. Hablarás de ellas al estar en tu casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu muñeca como un signo y estarán en tu frente como señales. Las escribirás en las puertas y en las entradas de tus poblados. Cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, dándote ciudades grandes y hermosas que tú no construiste, casas repletas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas ya excavadas que tú no excavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, cuando comas y quedes satisfecho, cuídate. No te olvides del Señor que te sacó del país de Egipto, del lugar de esclavitud. Respetarás al Señor, tu Dios, le rendirás culto y jurarás por su nombre. Ustedes no seguirán a otros dioses, a ningún Dios de los pueblos que habitan a su alrededor, porque el Señor, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti y te elimine de la superficie de la tierra. Ustedes no pondrán a prueba al Señor, su Dios, como lo pusieron a prueba en Masá. Cumplirán fielmente los mandatos del Señor, su Dios, sus preceptos y sus leyes que te ha ordenado. Harás lo recto y lo bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien. Entres y tomes posesión de la tierra excelente que el Señor juró a tus antepasados, expulsando ante ti a todos tus enemigos, como el Señor ha prometido. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significan los preceptos, las leyes y las normas que el Señor nuestro Dios les ha mandado, responderás a tu hijo. Éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor realizó ante nuestra vista señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su corte. Pero a nosotros nos sacó de allí, para llevarnos y darnos la tierra que juró a nuestros antepasados. El Señor nos ordenó que pusiéramos en práctica todas estas leyes, respetando al Señor, nuestro Dios, para que nos vaya bien siempre y nos conserve la vida como el día de hoy. Nuestra justicia consistirá en que cuidemos de poner en práctica toda la voluntad del Señor, nuestro Dios, como nos mandó.